Amadísimos hermanos, hermanas, muy buenos días. Comenzamos esta nueva jornada, el primer milagro que hayamos abierto los ojos. No ha sido por nuestra decisión, no ha sido por nosotros, es don de Dios. Cómo no decirle gracias, Señor, por la vida, por esta nueva jornada que me das para vivir, este jardín, este paraíso que es vivir, este encuentro de amor contigo, en medio de las luchas que hoy tendremos, los trabajos, las preocupaciones por responderte a ti, por agradarte a ti. Gracias, Señor. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al gran rey, venid, adorémosle todos. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Al Señor, al gran rey, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Al Señor, al gran rey, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al Señor, al gran rey, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amo. Al Señor, al gran rey, venid, adorémosle. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor. Que nos das en cada flor, por esta luz de alegría, te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la espina, que encontraré en el sendero. Donde marcho, pregonero, de tu esperanza divina, gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque dejas que abrace tu amor mi ser. Gracias, Señor, porque haces aparecer tus flores a mis abejas, tan sedientas de beber. Gracias por este camino, donde caigo y me levanto. Donde entrego mi canto, mientras parcho peregrino, Señor, a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir. Por este dulce dormir, que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Gracias, Señor, por vivir. Gracias por la espina que encontraré en el sendero. ¿Cuál será la espina que vas a encontrar hoy? Sí, una situación en tu trabajo. Cae en cuenta en eso, en la familia, una noticia que llega. No estabas preparado, no estabas preparada. En el camino al trabajo, en la vida, o sea, todo lo que pase hoy, piensa en lo que vas a hacer hoy. Ahí puedes encontrar esa hora de desierto, de amargura que puede volverse una espina. Pero la espina, ya lo hemos cantado, la espina es, es amor. Por la espina salimos. La espina nos templa, el espíritu. Ese sufrimiento que tienes en este momento, ¿sabes que es un abrazo de Dios para tu vida? Difícil de entenderlo, ¿verdad? Pero tu corazón sí ya lo puede aceptar. Ese sufrimiento, esa tribulación, esa enfermedad, esa situación que estás viviendo en este instante, es un abrazo de Dios. Es el amor de Él. Verás, cuando pases, verás la victoria. La victoria sobre la muerte. Por eso, gracias, Señor, por este dormir que me devuelve a tu cruz. Es impresionante este himno, que nos ayuda mucho hoy. Este dormir que nos lleva a tu cruz. Tu cruz, Señor, es nuestra fuerza. Tu cruz, Señor, es nuestra luz. Y gracias porque haces aparecer tus flores a mis abejas. La abeja va atrás, la flor, y Él hace aparecer la flor a mi alma sedienta de Él. ¿Ves qué maravilla? Hermano mío, hermana, estoy sediento de Él. Estás sedienta de Él. Y Él hace aparecer el agua viva. Te calma la sed. Jesucristo es el don para la tierra. Por eso este Salmo 84 se cumple en Él. Cuando decimos, Señor, has sido bueno con tu tierra, porque has enviado a tu Salvador. Y así puedes comprender muy bien este Salmo. Hazlo colocando a Jesucristo en cada verso. Hagamos el ejercicio juntos rezando. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. ¿Has sido bueno por el envío del Salvador? Has perdonado la culpa de tu pueblo por Él. Él ha perdonado nuestros pecados con su sangre derramada. Rezémoslo con alegría. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios, Salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. En esta oración, hermanos, especialmente hoy, vamos a mirar cómo cada salmo se cumple en Jesucristo. Lo que hacemos con este salmo, 84, tú lo vas a hacer durante todos nuestros encuentros diarios con los salmos. Lo vas a ejercitar en tu corazón. Volvamos sobre este salmo. Volvamos juntos. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Dice el Padre de la Iglesia Orígenes. Dios bendijo a nuestra tierra cuando le envió al Salvador. Si ves, o sea, Jesucristo es la bondad del Padre con nosotros. Porque ha perdonado la culpa, nuestros pecados, nos lo ha perdonado por la sangre de Cristo. La Eucaristía, sangre derramada. Ha sepultado todos nuestros pecados en el bautismo. ¿Ves por qué Jesucristo? En el bautismo. Y el primer sepulcro ha sido la tumba. O sea, el primer sepulcro ha sido la piscina bautismal. La primera en el siglo I. ¿Ves? El bautismo nos entra en la muerte. Y por este bautismo, el Padre ha reprimido la cólera. O sea, se ha mostrado por Jesucristo maravillosamente con nosotros. O sea, ha sido el Padre misericordioso. Restáuranos, Dios Salvador nuestro. Hemos sido restaurados por la sangre de Cristo. Hemos sido comprados a precio de sangre. Cesa tu rencor contra nosotros. Ahora lo que se nos ha manifestado es el amor. El amor escandaloso del Padre, siempre perdonándonos el hijo que regresa a casa y encuentra al Padre que lo abraza, que lo abraza, que le da el anillo. Vas a estar siempre enojado a prolongar tu ira de edad. Ya no has el enojo a ser asesado. Nos sigue amonestando para que volvamos a él, para que amemos. No vas a devolvernos la vida. Nos ha devuelto la vida en Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el pueblo se ha alegrado contigo. ¿Ves el verso? Se ha alegrado contigo. La alegría que ha entrado en el corazón. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia de Dios ha brillado en Cristo Jesús a la adúltera. Yo te perdono. Claro, yo tampoco te condeno. ¿Recuerdas la frase? Yo tampoco te condeno. Le dice Jesús a la pecadora, y no peques más. Y se acerca al leproso. Se acerca a ti y a mí para sanar las heridas. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz. Jesucristo es la paz. Su muerte y resurrección. Les dejo mi paz. La paz les dejo. No como la da el mundo. La paz. Recibe la paz. Él es el príncipe de la paz. El Padre nos ha tendido la mano a los pecadores por Jesucristo. Él es el camino que nos conduce a la paz. La salvación está ya cerca de sus fieles. Está dentro de nosotros. La salvación está dentro de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y la gloria habitará en nuestra tierra. Ha brillado la gloria. Les anuncio la gran alegría. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres. Es paz porque Jesucristo nos ha manifestado la gloria de Dios que ha brillado en la cruz. La misericordia y la fidelidad se encuentran. En Jesucristo hemos visto que Dios ha sido fiel con su promesa. Nos la ha cumplido. Vemos a Isaac en el monte Moria ofrecido por Abraham. Ahora el nuevo Isaac, Jesucristo en la cruz, en el monte del Calvario. La sangre derramada nos ha perdonado los pecados. La justicia y la paz en Jesucristo se han besado. La hemos encontrado en él. La fidelidad brota de la tierra. El pan eucarístico brota de la tierra. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. La justicia mira desde el cielo. Mira a Jesús en la cruz. Él nos ve desde arriba. Y nos ha mirado desde abajo en su nacimiento. Él nos ve desde arriba. Nos mira desde el cielo el justo. El que se ha ajustado a la voluntad de Dios. Nos ha mirado desde el cielo. Él nos ha dado la lluvia. Así como la lluvia cae en la tierra. La empapa. La palabra empapará los corazones y no volverá a mí vacía. Y nuestra tierra dará su fruto. Podrán dar mucho fruto en mí, dice el Señor. Yo soy la vida. Ustedes son los armientos. Sin mí no puedes dar ningún fruto. La justicia marchará ante él, el justo. Y la salvación seguirá sus pasos porque él nos ha unido en el corazón del Padre. Si todos los días aplicas en Jesucristo cada salmo, pasa lo que hemos hecho en este momento, hermano mío, hermana. Es una alegría poder rezarlo así. Ten a Jesucristo en tus ojos. Y ahora te das cuenta de la grandeza de esta palabra, de esta oración que rezamos con él. A él rezamos y con él rezamos al Padre. Él nos ha reconciliado con el Padre. Escucha la primera carta de Juan en el capítulo 4. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y si él permanece en ti, y si él permanece en tu corazón y tú en él, se cumple la palabra. Dice Jesús, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Que yo habite en ellos como ellos en mí. ¿Ves la felicidad? Esta es la felicidad. Dile con fuerza, dile, Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi Alcázar, mi libertador, en que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Adoremos a Cristo, que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza, y digámosle suplicantes, acuérdate, Señor, de tu pueblo. Rey y Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día, y haz que no deje nunca de glorificarte, todos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos, los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira con pasivo nuestra debilidad, y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira con pasivo nuestra debilidad. Acuérdate de los pobres y desvalidos. Que este día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira a nuestro Papa Francisco, a nuestros obispos en sus dioses y arquidiócesis. A nosotros, sacerdotes, danos el celo evangelizador. Todos los días, religiosos y religiosas, diáconos, todos los laicos, haciendo presente tu amor en medio de todas las actividades y labores que vamos a realizar hoy en el mundo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Preséntale al Señor la súplica, lo que necesitas. ¿Qué quieres pedirle al Señor? Vamos a rezar por ti en este momento. Y recemos así los unos por los otros. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús, jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo se cumple este Salmo que hemos rezado hoy en tu vida, en tu historia, en todo lo que has vivido y en todo lo que estás viviendo? Podemos compartir lo que desees en el lugar de los comentarios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. María, tú nos llevas a Jesús. Gracias. Gracias, gracias Madre, por tu presencia. Tú nos llevas a Jesús. Gracias, Madre, por tu silencio. Tú estimulas nuestra fe.